Escucha nuestras súplicas y haz que esta casa, dedicada a una guardería, cuide a los niños que aquí sean inscritos y sea un lugar en que ellos y quienes los cuidan, incluidos con palabras de verdad, sigan las enseñanzas de vida cristiana y se esfuerzan por unirse de todo corazón a Cristo, nuestro Señor. Le digo, pues no, es que es totalmente gratuito, las cuatro comidas, que es desayuno, colación, comida, merienda, no se les cobran y es una ayuda integrada, no solo vienen a guardar a sus hijos, sino las educadoras trabajan con ellos desde los recién nacidos, con dificilidad fina, gruesa, control de filtres, los colores, las letras, ir al baño, cómo comer, cómo desenvolverse con todos los demás. Y un niño de guardería, yo tengo más de 20 años trabajando con ellos, si los comparamos con un niño que no va a la escuela, que no va a la guardería, es totalmente diferente, el niño es más listo, tiene un alcance totalmente distinto comparado con un niño que lo tiene en casita. Creo que es un apoyo bastante también para la economía de esas mamás y padres de familia, porque tienen que salir a trabajar y se ven en la necesidad de tener que dejar a sus hijos en una guardería. Mucho éxito para los maestros y maestras que estarán, todo el personal que estará a cargo de los niños. Vamos por eso, no quiero decir en serio que vamos progresando, porque realmente es una obra que es muy grande y muy útil para la comunidad. Que hay una pensada más en unos años que podríamos tener a los invitados. Mucho gusto serios, felicidades y adorando. Estamos muy contentos de haber realizado esta bendición, porque creemos y confiamos en este proyecto. Creemos que muchos padres se sumen a este proyecto, confíen en nosotros. Somos una guardería que atiende a niños a partir de los 43 días de nacidos hasta los 4 años de edad. Entonces la invitación es para todo el público, para todo Derecho a Viental IMSS. Los esperamos en esta su casa. Cuando ustedes gusten, pueden visitarnos con toda confianza. Los podemos atender de lunes a viernes, de 7 de la mañana hasta las 4 de la tarde. Le ofrecemos atención a niños, atención de calidad a niños a partir de los 43 días de nacidos. Atención en cuanto al cuidado de la salud. Atención en cuanto a las actividades asistenciales. Se realizan actividades pedagógicas y se tiene un cuidado en cuanto al desarrollo de cada niño. Entonces la atención es de manera integral. Se realizan actividades con los niños de acuerdo a su edad. Y las actividades van dirigidas sobre todo a un desarrollo integral. Desde septiembre del año pasado fue que iniciamos el programa de remodelación total del mobiliario El Castillo de los Niños. Para poderles ofrecer a todos los padres de familia y a los niños una gran variedad en seguridad. Una alta gama en seguridad. Realmente, créanme que tenemos estándares más allá de los que nos pide todavía el IMSS. Tenemos muchísimas medidas de seguridad. Sobre todo, todos son establecidas por el IMSS. Nosotros todavía sobrepasamos esa calidad de estándares del IMSS. Tenemos en todo el edificio lo que son detectores de humo, detectores de gas, el detector de incendios, los muebles. Todo el mobiliario de madera que ustedes ven tiene un repelente especial que es contra incendios. Tenemos extintores en cada esquina del edificio. Tenemos alarma de alta sensibilidad. Tenemos circuito cerrado que está conectado a las 24 horas a la Secretaría de Seguridad Pública. Tenemos escaleras antiderrapantes. Todas nuestras cisternas están selladas. Realmente tenemos una seguridad muy, muy alta. Lo que ustedes ven no es, en las puertas y en las ventanas no es nada de vidrio. Todo es acrílico y aparte tiene una película antiestillante, especialmente para, como nos los marca el manual del IMSS. Nuestra empresa está ubicada en la capital del estado de Oaxaca. Está ubicada en símbolos patrios 317 interior A. 317 interior A está nuestra oficina física donde podemos atenderlo, podemos adaptarnos a sus puestos, podemos hacer toda clase de trabajos que ustedes requieran, ya sea civil o de servicios. Tenga la seguridad que aquí vamos a cuidar, vamos a proteger, vamos a enseñar a los niños y niñas que sean recibidos en esta ocasión. Muchísimas gracias.